Muchas gracias a los medios de comunicación por atender esta rueda de prensa. Agradezco a los senadores del PRI del PAN por estar aquí presentes. Y bueno, se cumplen dos semanas de la tragedia natural ocurrida en Acapulco. Más allá de los dimes y diretes, es claro que en el mapa de riesgo no se preveía un huracán categoría 5, pero también es claro que expertos internacionales han advertido que el fenómeno de calentamiento global nos obliga a prever este tipo de desastres. Acabo de estar en Sonora, donde regularmente llueven 460 milímetros al año y este año llovieron 65 milímetros. O sea, se contrastan sequías prolongadas con huracanes devastadores, como fue el caso de Acapulco. Y esto sí nos lleva a tomar en serio lo que está pasando con nuestro planeta. La incapacidad del gobierno para atender de manera suficiente a la población afectada ha convertido a Guerrero en un desastre natural y en una crisis humanitaria. Exigimos que el gobierno deje de subestimar la situación. No hay lugar para la ironía, la frivolidad y los errores. Son decenas de personas las que siguen buscando a sus familiares y al cabo de dos semanas la desesperación los invade. Los esfuerzos del gobierno se están enfocando en recuperar la zona turística. Ahí vemos fotografías del día de ayer, donde efectivamente se ha recuperado el alumbrado en la zona hotelera, pero se pueden ver las montañas donde todavía las colonias populares. Y ahorita el senador Añorbe nos va a explicar a detalle porque él ha estado recorriendo y atendiendo la zona. Los esfuerzos del gobierno se están enfocando en recuperar la zona turística. Ahora, reconozco la necesidad de reactivar económicamente al puerto para conservar los empleos. Sin embargo, es inhumano no atender las necesidades elementales de alimentación, agua y morada para todas las familias que perdieron su hogar y su patrimonio. ¿De qué sirve que estén enviando refrigeradores y estufas si la gente no puede regresar a sus hogares porque se quedaron sin techos? Y eso hay que decirlo, prácticamente todos los techos de lámina volaron o simple y sencillamente porque sus casas están destruidas. Así como el gobierno se reunió con los grandes empresarios para plantear soluciones, exigimos en este Frente Amplio por México que se convoque a las organizaciones de la sociedad civil que cuenten con condiciones y recursos para cooperar en atención de los damnificados. Sigamos donando, aunque ya lo hayan hecho algunos de los ciudadanos que nos están viendo alguna vez, que lo vuelvan a hacer. La necesidad de Guerrero es inmensa. Cuando vimos toda la ayuda que logramos juntar en nuestro centro de acopio, nos sentimos muy orgullosos. Cuando llegamos a Acapulco, nos dimos cuenta que era absolutamente insuficiente. En Acapulco, más bien en Coyuca de Benítez, está una cuadrilla de 30 voluntarios que nos siguen. Si desean unirse el día de mañana, saldrán otros 30 voluntarios, 40, 50, los que se logren reunir, para que podamos seguir trabajando. Quiero decirles que ha sido todo un éxito el trabajo de estos voluntarios, porque empezamos en algunas comunidades en San Diego, y, por ejemplo, San Diego no tenía luz porque los árboles estaban caídos. Nuestras cuadrillas, ahora les llaman los caxtores, nuestras cuadrillas pudieron levantar el arbolado caído y el compromiso de la población fue que si los ayudábamos, ellos nos ayudaban a ir a Cacahuatán y ya se sumaron los de San Diego y los de Cacahuatán y ya se limpió Cacahuatán. Y ahora ya estamos limpiando San Nicolás con los de San Diego y los de Cacahuatán juntos. O sea, hemos logrado con estos 30 voluntarios sumar a la población de las comunidades de Coyuca de Benítez y ahorita, pues la verdad es que hay gente que la hace de cocineros, de electricistas, de albañiles, de carpinteros, y si no cuentan con el equipo, pues nosotros se los proporcionamos. Si alguien tiene bombas de agua, plantas de luz, bienvenidas, todo sigue siendo falta. Quienes ayer llegaron a tocar las puertas del Palacio Nacional y que hoy están ahí, son ciudadanos desesperados por la indolencia, la inacción y la ineptitud de este gobierno. Este gobierno debería hacer menos propaganda y más acciones positivas para todos los guerrerenses. Hoy, desde Palacio, el día de ayer, nos están acusando de ser la voz de los que no tienen voz y de los más agraviados, y claro que lo somos. Pero si me están diciendo que yo patrocine a que vinieran, pues la verdad es que no es cierto. Ellos llegaron por su propio pie. Las manifestaciones son patrocinadas desde Palacio Nacional por su indiferencia al desastre y al dolor. Le doy la palabra a nuestro senador coordinador del PRI, Añorbe, para que nos explique de viva voz lo que está pasando en Guerrero.